Hago rap para mis homies, para a mi raza, toda la gente de casa que hace al cuello con este trabuco Soy mexicano, no del chuco, me dicen buco los que me conocen 27 años sigo subiendo pentaños, tumbando rebaños que huelen a caños, haz un mi paño Esto no se acaba, sigue en movimiento, mi conocimiento te tuvo, te reviento La música se puso, pulso, caperuzo, que retumbe la bocina, que vengo de esquina, rima fina, esto no termina, ya se puso en ambiente Chono manilla, delincuente y mi gente grite, presente, presente Brincando saltando todos con las manos arriba, brincando saltando todos con las manos arriba Y que el desmadre siga, que no pare, everybody, everybody Brincando saltando todos con las manos arriba, brincando saltando todos con las manos arriba Y que el desmadre siga, que no pare, everybody, everybody ¡Órale, cholos, órale, cholos, órale, cholos, órale, cholos! Mr. Buchanas, para arriba, una rima fina para el barrio, para la esquina ¡Así es, putos! ¡Ja, ja! Está bueno el ambiente, se siente, se siente, Mr. Buchanas Está presente, que suene en los celulares ¡Órale, morrita, saquelo de su bolsita, o se agüita, no se agüite! Baile, pues, misión, agarre su pelón Pene el cadero, que se ponga chido el fiestón La pista está caliente, la mano para arriba ¡Eo, eo, eo, que buen bailoteo! Que siga, que siga, que no tenga paradero Estilo verdadero, está muy bueno, suavecito, alterado Para abajo, para abajo, que se haga un relajo Para arriba, para arriba, movimiento de la diva, de la princesa Una cerveza para lo agitado Para un lado, para un lado, para el otro, para el otro Que siga el desmadre ¡Sáltale, sáltale, 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 sáltale! ¡Órale, levante pues la mano, loco! Brincando, saltando todos con las manos arriba Brincando, saltando todos con las manos arriba Y que el desmadre siga, que no pare Everybody, everybody Brincando, saltando todos con las manos arriba Brincando, saltando todos con las manos arriba Y que el desmadre siga, que no pare Everybody, everybody ¡Órale, cholos, órale, cholos, órale, cholos, órale, cholos! Mr.Pucanas para arriba, una rima fina para el barrio para la esquina Así es, putos